Es una congregación, es una asociación civil Donde la congregación les aporta una parte Y al ciudadano le toca aportar otra parte La persona que me entendió se llama Carmen La persona que me habló Pues yo me encargué de subirlos en las redes sociales Y ahí es donde se dieron cuenta algunos de ustedes Otros con mi whatsapp, otros que yo conozco Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video